El día de hoy se realizó un operativo para implementar un traslado aéreo en el helicóptero de protección civil Nuevo León, el cual aterrizó este martes sobre la avenida Lincoln frente al hospital 34 del IMSS con un corazón. Este órgano procedente de la ciudad de Toluca en el Estado de México partió de esta madrugada hacia el aeropuerto internacional Mariano Escobedo, en el cual estaba ya listo el helicóptero de protección civil para trasladarlo a este hospital de cardiología. El donador es un joven de 28 años de edad, mientras que el receptor es un masculino de 53, el cual es originario del municipio de Acupodaca en este Estado de Nuevo León.